Buenas tardes, bienvenidos a una plática más de Ciencia desde Ciencias, este ciclo de charlas de divulgación científica que organiza la Unión Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias aquí en el campus Juriquilla de la UNAM. En esta ocasión el tema es celdas de combustible en el contexto de la lucha contra el cambio climático que va a impartir el doctor José Antonio Maya Cornejo y me voy a permitirle una breve semblanza de su trayectoria académica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel 1, cursó la carrera de Ingeniería Química Metalúrgica en la Facultad de Química de la UNAM, maestría en Ingeniería en la misma facultad y doctorado en Electroquímica en el Centro de Investigación y Desarrollo en Electroquímica aquí en Querétaro. Durante sus posgrados realizó estancias de investigación en la Universidad Politécnica de Valencia, en el Departamento de Termodinámica Aplicada en Valencia, España y en el Instituto de Tecnología Avanzada para la Energía Nicola Giordano en Messina, Italia, realizando estudios de materiales catalíticos para la oxidación de alcoholes y su aplicación para celdas de combustibles. Su primera estancia postdoctoral en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada desarrolló proyectos relacionados con la síntesis de catalizadores para la oxidación de alcoholes para celdas de combustible, evaluación electroquímica de antioxidantes provenientes de extractos de plantas, desarrollo de polímeros con nanopartículas de óxido, de óxido de silicio para la mitigación de la corrosión de sustratos metálicos como parte del Centro Mexicano de Innovación Energía Océano, así como la determinación de factores corrosivos de fluidos geotérmicos en cupones metálicos para el Centro de Geosciencias y la Comisión Federal de Electricidad. Su proyecto postdoctoral en la Universidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, aquí en el campus jurídico de la UNAM, que pertenece a la Facultad de Ciencias, es en el Laboratorio de Biofísica y Materiales Complejos, donde desarrolla catalizadores para celdas de combustible para su estudio experimental y teórico bajo el estudio de los procesos termodinámicos irreversibles, absorción de moléculas y modificación de tamaños de partículas. Sin más preámbulos, los dejo con el doctor José Antonio Amar. Hola, qué tal, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Bueno, mi nombre es José Antonio Mediacornejo, trabajamos en el Laboratorio de Biofísica y Materiales Complejos. En esta ocasión vamos a presentar el tema de celas de combustible en el contexto de la lucha contra el cambio climático. Como todos sabemos, el petróleo es la principal fuente de energía para mover al planeta. Este es un combustible fósil y es un recurso no renovable, ya que proviene desde diferentes capas en la Tierra y solo se produjo, se puede decir, una vez en una cierta etapa de la era terrestre. Pero la forma en la cual la utilizamos es a través de la combustión de estos compuestos orgánicos. Y esa combustión genera, por lo regular, monóxido de carbono o dióxido de carbono dependiendo la eficiencia en la reacción. Obviamente esto, en gran cantidad, se convierte en un problema porque es lo que conocemos como la contaminación. Han existido a lo largo de estos años, de las últimas décadas, la ciencia ha volteado y la ingeniería ha volteado a ver lo que son las energías renovables. Energías renovables, bueno, son, por ejemplo, el movimiento del agua, es hidráulica o también de corrientes marítimas. También tenemos la energía del aire, que es la eólica, y la que nos vamos a enfocar nosotros, que es la producción de energía eléctrica a través de la electrooxidación de combustibles, que es la celda de combustible, que también entra dentro de este contexto de energías renovables. Todo empezó con la celda de combustible de hidrógeno. Nosotros metemos por el ánodo, donde se llevan a cabo las reacciones de oxidación, hidrógeno a través de un serpentín para distribuir de manera uniforme a lo largo de todo el ánodo el combustible. Posteriormente, se lleva a cabo la reacción de oxidación, donde generamos un protón más un electrón, que ese electrón va a viajar por un circuito eléctrico externo, y aquí es donde podemos, entre comillas, conectarnos a algo, ¿no? Ya sé, obviamente, con el debido arreglo eléctrico podemos conectar diferentes tipos de equipos. Siempre en medio tenemos una membrana, que en este caso es de intercambio protónico, se transporta los prótons a través de ella para llegar del otro lado, que es el cátodo. En este caso, el cátodo, en el cátodo se llevan a cabo las reacciones de reducción de oxígeno, y esta reducción de oxígeno, lo que nos va a dar como consecuencia del transporte de protones en conjunto con los electrones, nos va a dar la generación de agua. Esto, obviamente, es el proceso ideal, porque metemos hidrógeno y obtenemos agua. Pero hay un problema con este tipo de combustibles. Ah, es muy importante mencionar, mucha gente le dice pilas, pero no son pilas. La pila tiene una fuente constante de energía hasta que es completamente descargada, y posteriormente se aplica un potencial inverso para regresar al estado inicial los dos componentes, tanto el anodo como el cátodo. En este caso, es una celda de combustible porque, mientras existe el suministro del combustible, se van a llevar a cabo las reacciones de oxidación que nos van a dar la corriente eléctrica. En el momento en el cual se corte el suministro, tanto del combustible como del oxidante, este proceso no va a producir energía eléctrica. Es una diferencia muy, muy importante. Y como les comentaba, el problema de estas celdas de combustible, pues viene por la parte del hidrógeno. El hidrógeno es un elemento, como ustedes saben, muy pequeño, es el elemento más pequeño, tiene el radiootómico más pequeño, y por ende nosotros utilizamos, por lo regular, estructuras metálicas metálicas, por ejemplo, cilindros, tanques, que están hechos a base de hierro, o sus aleaciones, por lo que tenemos una cierta, este, un cierto tamaño en nuestra celda. En esto, en este cierto, en ese tamaño existen huecos en la estructura cristina del metal, por donde pueden pasar los átomos de hidrógeno. Esto es muy común. ¿Qué es lo que sucede? Llega el átomo de hidrógeno, se absorbe en la superficie, se disocia de hidrógeno 2 a hidrógeno atómico, pasa hidrógeno molecular a hidrógeno atómico, posteriormente se absorbe a través de la estructura cristalina hasta encontrar sitios como defectos, que pueden ser vacancias, que pueden ser dislocaciones, o inclusive pueden llegar a los límites de los granos, que es como vemos nosotros de manera macroscópica, un con el arreglo, un conjunto de, el arreglo o conjunto de estructura cristalina, de este, del material, en donde se puede, en donde posteriormente de la absorción se desorbe y se vuelve a asociar cuando encuentra otro hidrógeno atómico a formar hidrógeno molecular. Obviamente esto, a nivel microscópico, crea grandes tensiones en en el interior del material, en este caso del hierro, del acero, que posteriormente derivan en fallas mecánicas. Entonces, el hidrógeno no se ha popularizado precisamente por ese tema, porque no podemos, hasta el momento, realizar el almacenaje de este hidrógeno. Había, hasta donde yo me quedé, y lo último que había leído, es que han existido avances en los cuales el hierro se le adiciona otro tipo de elementos, por ejemplo, creo que, creo que es vanadio, y algún otro elemento, que lo que hace es cuando en el, estos elementos se encuentran con el hidrógeno, reaccionan y forman hidruros metálicos, que es una forma de almacenar hidrógeno dentro de la estructura cristalina, evitando estas tensiones internas. Pero bueno, de todos modos, son materiales complejos, no convencionales, que necesitamos desarrollar. Entonces, ese es el principal problema por el cual no utilizamos el hidrógeno. Y bueno, y el otro problema es la alta reactividad con el oxígeno ambiental, cuando existe un punto de inicio, ya sea una chispa o algún, este, o algún, algún iniciador de la reacción. Entonces, y esa reacción es muy exotérmica, por lo tanto, puede generar explosiones, ¿no? Entonces, es muy delicado el tema del hidrógeno. Por lo tanto, se ha utilizado otros compuestos como los alcoholes. Al final de cuentas, los alcoholes son, son compuestos líquidos que son fáciles de manejar y fáciles de transportar. Por lo que, por lo que muchos estudios han enfocado en las celdas de combustible de alcohol directo. Obviamente, a comparación de la celda de combustible de hidrógeno, en este caso, suministramos a la atmósfera dióxido de carbono, pero aquí lo importante es que lo suministramos de manera muy pequeña, como en partes por millón. No es como un motor de combustión que está en función de la cantidad de masa, en este caso los kilos que suministramos. Entonces, ahí está, esa es una ventaja, que suministramos dióxido de carbono, pero en menor, en menor cantidad. Efectivamente, pues, el manejo del combustible líquido y también, lo más importante, aquí ya se me olvidó ponerlo, para el hidrógeno, únicamente tenemos, la oxiesin hidrógeno, tienen dos electrones que puede transferir. En el caso del alcohol, podemos empezar en 6, en 12, en 24 y así sucesivamente, dependiendo el número, dependiendo la longitud de la cadena que tengamos de ese alcohol, que podemos disociar y posteriormente generar energía eléctrica. Entonces, también es una ventaja, tenemos una mayor densidad de electrones que genera una densidad de corriente y, por tanto, necesitamos menos moléculas para alcanzar una mejor potencia. Bueno, como están conformadas las células de combustible, son cuatro elementos muy importantes que son el ánodo, el cátodo, el electrolito y el dispositivo eléctrico externo, es la conexión entre el ánodo y el cátodo. Después tenemos, obviamente, el suministro de combustible, la reacción de oxidación y los subproductos de reacción. Esta capa de difusión, lo que nos va a servir es para, como les había comentado, distribuir de manera homogénea el fluido, tanto el líquido como el gas y, este, que posiblemente llegarán a la zona de los catalizadores para llevar a cabo la reacción. Es muy importante conocer cómo está constituido nuestros ánodos o nuestros cátodos para conocer qué tipo de fenómenos de transporte tenemos y qué tipo de reacciones tenemos para determinar la resistencia del sistema y también para mejorar ese punto. Entonces, como se había comentado, aquí tenemos, bueno, una sección, un corte transversal, sección transversal de un ánodo. Entonces, tenemos el alcohol en el bulk, que es suministrado a través de el GDL, que, bueno, se llama Darcy Pushing Layer, que puede servir tanto para líquidos como para sólidos. Este, perdón, para líquidos como para gases. Este distribuye a través de los poros de nuestro material para poder mojar la mayor cantidad de nuestro material con el alcohol, que viene obviamente con una cierta concentración y con agua, para poder llegar a la mayor cantidad de sitios activos o nanopartículas dentro de nuestro material, que es, bueno, dentro del soporte, que al final de cuentas, toda esta combinación es el catalizador, la combinación de las nanopartículas metálicas con el soporte. Tenemos un polímero, que en este caso lo utilizamos, que se llama nafión, que es para, lo utilizamos como aglomerante y también tiene propiedades de transporte de protones. Los electrones tienen que viajar desde la superficie de nuestras nanopartículas a través de las diferentes materiales, que por ejemplo tenemos carbón, tenemos el carbón y llegar a la superficie del difusor para posteriormente ser extraídos. Y por este lado, el hidrógeno se transporta del ánodo hacia el cátodo. Entonces, como se pueden dar cuenta, no nada más es algo que se trate de generar nanopartículas, generar mejores catalizadores. No, también depende mucho de las propiedades de la membrana, de las propiedades del alcohol, de cómo se está utilizando el alcohol, si es un medio ácido o un medio alcalino, porque obviamente van a cambiar los materiales que estén haciendo el transporte. Si es medio ácido, se transporta el protón. Si es medio alcalino, se debería transportar los grupos OH de un lado a otro. Entonces, todo juega un papel crucial en este sistema. Si algo falla, o si algo tenemos con una mayor resistencia, la respuesta macroscópica será, obviamente, una caída de potencial, la celda de combustible, o una deficiencia en la producción de energía eléctrica, de corriente, y también se conoce con energía eléctrica, y por lo tanto, una baja eficiencia de la celda en general. Entonces, si se dan cuenta, es un, es un, es un, son sistemas completamente multidisciplinarios. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Exteriormente, tenemos, lo que nosotros nos dedicamos es únicamente a la parte de la síntesis de catalizadores con nanopartículas metálicas y con soportes de carbón. Durante estos últimos años, hemos trabajado con partículas tipo Corshell, que en este caso son de Palladium, pero también existen materiales con muy buena actividad catalítica, como el platino. Nosotros nos hemos enfocado en Palladium, ya que, en este caso, tenemos unas muy buenas propiedades catalíticas en medio alcalino. Y, con base en eso, nos hemos dedicado a modificar estas nanopartículas y hacer estructuras tipo Corshell, donde nos hemos dedicado a hacer los Cors de cobre y el Shell de Palladium. Obviamente, dependiendo la cantidad de Palladium y de cobre, tendremos diferentes proporciones en la superficie de cada una de las nanopartículas. Y, evidentemente, tendremos diferentes capas con diferentes concentraciones de Palladium que nos darán diferentes propiedades en electroquímica. Bueno, ¿y por qué utilizamos cobre y Palladium? Estos dos materiales tienen la misma estructura cristalina, tienen el mismo número de valencia, tienen similares radios atómicos y tienen una electroinatividad similar, por lo que estos átomos que tenemos aquí van a sustituir los átomos de Palladium al cobre y se van a ir introduciendo poco a poco en la estructura cristalina del cobre, hasta formar los compuestos, una capa de compuestos, con una cierta cantidad mayoritariamente de cobre, posteriormente una capa estequiométrica de cobre Palladium y, posteriormente, una capa completa de Palladium. Entonces, todo esto nos da unas propiedades superficiales interesantes. Además de que el cobre es conocido como, bueno, es un material, es un elemento de su metal de transición, por lo que tiene un arreglo electrónico característico que también, en combinación con el Palladium, cambia la energía de superficie de estas partículas, muchas veces haciéndolas igual, o sea, más reactivas que en función de la cantidad de Palladium que teniendo, por ejemplo, una partícula completa de Palladium. Entonces, esto nos hemos dedicado en los últimos tiempos a investigar y a conocer el comportamiento de estas estructuras de nanopartículas. De ahí, ustedes podrán decir, bueno, ¿qué tiene que ver, no es la parte del cambio climático con los pacientes de materiales? Es muy importante. ¿Por qué? Porque, al final de cuentas, nosotros tenemos, agregamos un exceso de reactivos en nuestro sistema, tenemos desperdicios y tenemos materiales que estamos tirando completamente a la basura, estamos desechando. Y, obviamente, nosotros no queremos tener o desechar esos materiales, porque, al final de cuentas, estamos trabajando, por ejemplo, con Palladium, que los materiales de Palladium son muy costosos. Entonces, y, por ejemplo, aquí lo que hicimos en un trabajo previo fue analizar cómo se comporta el cobre a diferentes concentraciones a través de UVBIS, cómo tiene el punto plasmónico de este material. Posteriormente, fuimos adicionando diferentes proporciones de ácido ascórbico, que en este caso lo utilizamos como agente reductor, para ver en qué momento nosotros tenemos ya nuestra conversión de cobre 2+, o cobre en forma iónica, a cobre metálico, porque ese es nuestro precursor de nuestras nanopartículas. Posteriormente, hicimos una gráfica en la cual nos dimos cuenta que a partir de una relación de 1.5 o 2 molar, en proporción de ácido ascórbico y cobre, tenemos la misma conversión. Ya no podemos llegar a más. Entonces, ahí nos estamos quitando la parte del exceso de estos materiales. Al final de cuentas, también lo que nos interesa es tener una menor cantidad de ácido ascórbico. ¿Por qué? Porque el paladio es muy reactivo. Entonces, de acuerdo a su potencial electroquímico, al paladio le va a gustar más estar como metal que como ión. Entonces, si se encuentra con un exceso de agente reductor, pues simplemente vamos a reducir paladio en otros puntos que no son la superficie del cobre y, por lo tanto, también es en generar partículas solas de paladio y partículas de cobre paladio, pues también crean una competencia microscópica para la absorción de moléculas, que eso se debe reflejado macroscópicamente en el potencial. Entonces, desde ahí también tenemos que empezar a trabajar con la parte de la síntesis. Y bueno, obviamente hicimos un estudio de la cantidad de paladio que lo vamos adicionando y, por ejemplo, inicialmente nos había dado que nuestro paladio 3, que tiene una menor cantidad de paladio en la superficie, que eran aproximadamente 14 miligramos, lo que adicionábamos en la síntesis, te presentaba una mejor actividad catalítica o una actividad catalítica similar a la de nuestro paladio que inicialmente tenía, inicialmente utilizamos 28 miligramos. Y dijimos, bueno, pues todo está excelente, ¿no? Porque obviamente disminuimos la cantidad de paladio utilizado y eficientamos la síntesis. Pero, a lo largo del tiempo, nos dimos cuenta que ese paladio se iba, ese material de paladio no era estable y se iba mezclando cada vez más con el cobre hasta formar una estructura completamente diferente y eso lo pudimos determinar a través de la electroquímica. Nosotros hicimos una prueba con etanol y con etanol non molar que estábamos un resultado similar a este y nos dimos cuenta que no teníamos respuesta electroquímica, que prácticamente era como si nuestro material no sintiera o no tuviera alcohol para oxidar. ¿Eso qué significa? Que nuestras propiedades superficiales cambiaron porque no absorbemos moléculas, que esa es la premisa de la oxidación. Nosotros necesitamos absorber moléculas para que posteriormente se lleven a cabo las reacciones de oxidación en la superficie a medida que vamos nosotros aplicando una diferencia de potenciales. Entonces, es muy importante esta absorción. Sin ella, no tenemos respuesta electroquímica. Con todo esto, tenemos conocimiento de una ecuación que es la ecuación de Labirón. que nos describe cómo es el comportamiento o con qué cantidad de corriente podemos tener en función de diferentes variables, como, bueno, son constantes, la constante de Faraday, la de valores ideales, la temperatura, el número de electrones que se transfieren en la reacción, alfa, que es nuestra coeficiente de transferencia que va relacionada con qué tanto tenemos de reacción, tanto de oxidación como de reducción. Pero acuérdense que siempre es un equilibrio, toda reacción química es un equilibrio, entonces es un equilibrio entre la reacción de oxidación y la reducción. tenemos nuestra velocidad de barrido, esta gama cero que la representan como la cantidad de moléculas absorbidas en la superficie y nuestro potencial aplicado y el potencial de pico. El potencial de pico está referido a este punto que es la máxima conversión de de materia en energía. Entonces, este, y bueno, nos dimos cuenta que obviamente podríamos nosotros mejorar esta ecuación con términos de termodinámica de procesos de procesos no reversibles. ¿Cómo? Pues tenemos que nosotros demostrar, más bien te queríamos demostrar cómo cómo el tamaño de partícula le pega o influencia la absorción o promueve la absorción de moléculas en la superficie. Ahora, se van a dar cuenta que de este pequeño, este, de esa pequeña variable que tenemos vamos a poner en función de las variables que tenemos en los catalizadores el término de corriente. Nosotros empezamos como les comentaba con nuestra principal reacción que es la primerita que es la que se tiene que llevar a cabo que es la reacción de absorción. Entonces, nosotros proponemos que el alcohol, en este caso el metanol, necesita un sitio activo que sería un paladio para absorberse y formar un complejo activado absorbido entre el paladio y el metanol. Obviamente, como les había comentado, si nosotros no aplicamos, si nosotros estaríamos en este punto, si nosotros no aplicamos potencial, esta reacción nunca se va a llevar a cabo. ¿Por qué? porque está en equilibrio absorbido, las moléculas absorbidas y mientras haya un cambio de energía no vamos a ver ninguna reacción. Por eso es muy importante aplicar esta diferencia de potenciales. posteriormente nosotros propusimos que nuestra reacción de equilibrio para absorción es que el alcohol más el sitio activo tiene un equilibrio tanto de absorción como de absorción para la formación de nuestro complejo activado. Esto lo podemos expresar en términos de los potenciales químicos como el potencial químico de nuestro complejo activado menos el potencial químico del alcohol más el potencial químico del material en los casos el metal o la partícula o el sitio activo y esto lo igualamos a la afinidad química. Posteriormente expandimos los potenciales químicos y agrupamos términos y nos damos cuenta de algo interesante que los potenciales estándares pueden ser relacionados con el equilibrio de Gibbs-Thompson donde nos dice que para una diferencia de potenciales químicos entre algo que se encuentra en absorbido o que se va a absorber y la superficie lo podemos relacionar con dos veces la energía de superficie por el volumen de la partícula entre el radio de esta partícula por lo tanto nosotros hicimos esta analogía y obtuvimos este término obviamente ya aquí tenemos contemplado dos procesos dos variables importantes que es energía de superficie y cómo cambia también todo esto en función de nuestro tamaño de partícula haciendo las sustituaciones correctas y la álgebra correcta llegamos a un punto en el cual que la concentración de nuestro de nuestro complejo activado en la superficie se puede describir como la cantidad de moléculas que se había en la superficie que al final de cuentas es lo mismo podemos sustituir el término y nos queda un término que está relacionando el equilibrio la constante de equilibrio que al final de cuentas es la constante de absorción partido por la constante de absorción esa competencia entre hacia dónde se carga la reacción que en ese caso obviamente pues tenemos la molécula absorbida entonces tendrá mayor parte la constante de equilibrio será bastante influenciada por la constante de absorción multiplicada por la exponencial de cuatro veces la energía de superficie por el volumen de la partícula partido por el diámetro y nuestras constantes de gas ideal y temperatura y aquí tenemos aquí aparece el término de la concentración del alcohol la concentración de los sitios activos iniciales y la concentración total del sistema entonces si se dan cuenta pasamos de un término que nos dice cuántas moléculas tenemos absorbidas a un término que dice cómo se absorbe esta molécula en función de todas las variables que tenemos involucradas en el sistema y bueno sustituyendo esa esa gama cero con nuestro valor con nuestra ecuación con nuestro término obtenido quedaría de esta manera la ecuación de la virada obviamente esto nos ayuda bastante porque podemos predecir en función del diámetro y nuestra energía de superficie y obviamente la concentración de tanto de sitios activos que va relacionado completamente con el diámetro entre más entre más grandes sea nuestra partícula obviamente tendremos más cantidad de sitios activos sobre la superficie y por ende tendremos una mayor corriente porque tendremos una mayor cantidad de moléculas que oxidar también obviamente le pega directamente a la corriente la concentración de alcohol si tenemos una mayor cantidad de alcohol teóricamente tendremos más moléculas disponibles para que se lleven a cabo los procesos de absorción y posteriormente pues la incrementa la corriente entonces parece que hasta este momento la ecuación pinta bien ¿no? entonces lo que siguiente que realizamos fue realizar la validación de nuestro modelo obviamente la primera validación fue el despejar la de nuestra de la ecuación de la virón la cantidad de moléculas absorbidas y también determinar nuestra cantidad de moléculas absorbidas con nuestra propia ecuación si se dan cuenta los resultados prácticamente son los mismos no son los mismos nada más que por la escala se ven igual pero son muy similares por lo que tanto para nuestro material de paladio como nuestro cobre paladio core shell presentan la misma la misma prácticamente el mismo valor un valor similar y posteriormente bueno eso no es suficiente ¿no? porque bueno necesitamos ver cómo se comporta cómo se ajusta esta ecuación a nuestros resultados experimentales y aquí tenemos el voltamperograma que nos muestra cómo se comporta este esta ecuación aquí si se dan cuenta los resultados experimentales están dados por los puntos y los resultados teóricos por la línea por la línea continua y se dan cuenta en ninguno de los materiales más que en este del cobre paladio exclusivamente para la concentración de uno molar es el único punto en el cual nuestros resultados teóricos se ajustan casi a la perfección con nuestros resultados experimentales si se dan cuenta esto se refiere a que tenemos un pico simétrico están pasando las mismas cosas tanto de un lado como del otro y posteriormente se dan cuenta los otros picos no son simétricos decaen de manera bruta en el caso más del paladio que en el caso más que el cobre paladio pero esto significa que a partir de la máxima oxidación de nuestro alcohol está sucediendo algo después de estar analizando los resultados de estar leyendo en la literatura y relacionándolo con la experiencia que vi a lo largo de los años nos dimos cuenta que estos procesos de caída bruta si se dan cuenta al final de cuentas tenemos potencial contracorriente que es lo que nos falta la resistencia una resistencia en el sistema que está dada por las moléculas que se quedan absorbidas en la superficie y que impiden que se lleve a cabo la nueva absorción de moléculas de alcohol para que siga llevando a cabo un proceso de oxidación esto se conoce como el envenenamiento tenemos moléculas fuertemente absorbidas en la superficie que en este caso son subproductos de reacción de la oxidación del alcohol que no liberan los sitios activos y posteriormente pues bloquean la absorción de moléculas de nuevas moléculas de alcohol para que se lleve a cabo un proceso también de oxidación entonces aquí tenemos algo muy importante que nos nos ayude a entender cómo se va absorbiendo y cómo se va envenenando el material entonces si se dan cuenta no en todos los casos el tener una mayor concentración de alcohol por ejemplo 2 molar o 3 molar significa que va a ser mejor y aquí es donde entramos también en una discusión amplia porque muchas personas dicen bueno es que tengo una mayor una mayor corriente de oxidación lo demás no me importa así de pues no estaría tan seguro ¿por qué? porque si se dan cuenta también el potencial de pico es muy importante ¿por qué? porque el potencial es la medida termodinámica de que nos va a decir cuándo en qué momento está llevando a cabo la reacción si nuestra reacción inicia antes necesitamos menos cantidad de energía para activar la reacción de oxidación y por lo tanto tenemos un menor gasto energético en nuestra reacción entonces esto también es muy importante el potencial no nada más la cinética que es la corriente obviamente nosotros podemos modificar la cinética como pues agregando una mayor cantidad de moléculas para que se oxiden más pero también por ejemplo la clásica podemos incrementar la temperatura para aumentar la cinética pero la termodinámica no la podemos modificar eso es intrínseco de los materiales y por ende viene de una buena o de una mejora desde la síntesis de materiales entonces aquí obviamente posteriormente necesitamos hacer el análisis de obtener la potencia qué potencia tenemos porque esa es completamente la relación entre la corriente por el potencial y eso nos va también decir que cómo se está comportando nuestro material porque obviamente si tenemos una gran corriente obtenemos un bajo potencial entonces qué es lo que va a pasar vamos a tener una potencia más baja entonces todo eso es muy importante en el análisis de estos materiales entonces se dan cuenta todo va a la mano tanto la electroquímica ciencias de materiales así como la termodinámica en este caso nosotros modificamos el tamaño de partícula y vemos y obtuvimos que a un mayor tamaño de partícula nuestra corriente nuestra cantidad de oxidación de moléculas empieza a incrementar ya lo habíamos mencionado incrementamos el tamaño de la partícula incrementamos los sitios activos y por eso tenemos una mayor oxidación entonces aquí si se dan cuenta muchas veces en nanotecnología nos dicen es que entre más pequeño más chiquito mejor pues no porque qué va a pasar si tenemos nanopartículas muy pequeñas muy probablemente se absorba una cierta cantidad de moléculas de alcohol que posteriormente bloquean otros sitios activos y también si tenemos muchas nanopartículas muy cerca empezará a haber interacción entre las moléculas absorbidas de una nanopartícula a otra también dependiendo cómo se acomoden cómo se arreglo se acomoda en la superficie de la molécula estarán bloqueando sitios activos entonces si se dan cuenta para por lo menos los sistemas electroquímicos es muy importante el tamaño de partículas qué pasaría al revés si tenemos partículas muy grandes que y tenemos muchas pues obviamente tendremos sitios activos bloqueados por la interacción tanto entre nanopartículas como también la interacción entre las moléculas absorbidas entonces cuál es el material ideal es el que estamos buscando al final de cuentas uno que tenga una buena relación entre tamaños de partícula entre distribución de los tamaños de esas partículas en el soporte y también que no presente lo que ya hemos comentado este envenenamiento ¿no? y obviamente también y a pesar de que tengamos ese material casi perfecto también depende mucho a qué concentración estamos trabajando entonces todo todo va de la mano como conclusión que es lo que ya venimos hablando efectivamente las células de combustible ayudan bastante a mitigar la contaminación porque al final de cuentas es un proceso electroquímico de obtención de energía eléctrica y este proceso electroquímico tiene una eficiencia del 97% de conversión de energía química energía eléctrica el otro 3% son pérdidas por calor en comparación con un motor de combustión interna que si mal no recuerdo creo que la máxima eficiencia está en el 30 del 30 y 35% de conversión de energía química energía mecánica y como se pueden dar cuenta todo tiene relación entonces si nosotros hacemos mal algo en esta en esta en el sentido de los materiales que utilizamos tendremos una resistencia mayor que por lo tanto se va a ver afectada tanto en la absorción con la constante de equilibrio en el tamaño de la partícula la concentración del alcohol y nuestra cantidad de sitios activos disponibles todo esto nos ayuda a entender cómo se comporta nuestra oxidación en función de nuestras nanopartículas esto es muy importante porque estamos utilizando prácticamente conceptos termodinámicos conceptos que conocemos y dejamos a un lado el cálculo el cálculo teórico por decirlo así de sólo una de sólo una de sólo una variable como era gamma 0 y estamos entendiendo mucho mejor cómo se absorbe antes la virón nos decía tengo no sé 5 por 10 a la 9 moléculas absorbidas sí y eso que y eso que me representa en cambio con nuestra modificación decimos sí tenemos 5 por 10 a la 9 moléculas absorbidas pero están relacionadas con esa energía de superficie con el tamaño de partícula con esta concentración con la cantidad de los activos y con nuestra reacción de equilibrio entonces estamos entendiendo muchísimo mejor ese proceso de absorción no nada más decimos el número sino cómo se está llevando a cabo y por ende podemos saber si modificamos alguna de estas variables cómo podemos ya sea incrementar que ese es lo ideal la oxidación o incluso cómo podemos estropear o mitigar la oxidación para no para no tenerla en cuenta durante más experimentos ¿no? entonces bueno este hasta el momento tenemos dos publicaciones una ya está aceptada que es la es esta de la RCC Advance la Rebs Additive Chemistry donde relacionamos nuestros tamaños de partícula de energía de superficie a la oxidación de alcoholes en partículas de 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 palladio y esta que ya este pasamos la última etapa de revisión estamos esperando ya la respuesta que es este esta es otra aquí aquí fue donde propusimos la ecuación de la virión modificada aquí obtuvimos de manera teórica otra ecuación y comparamos ambas ecuaciones y bueno ya este más adelante en alguna otra sesión nos podemos presentar esa comparación porque esta también es bastante interesante de hecho esta sí contabiliza los términos de absorción bueno los dos contemplan los términos de absorción pero este en especial de ese trabajo contempla ya la precisamente el envenenamiento cómo se comporta cada uno de esos intermediarios en función de nuestra corriente de oxidación pues bueno no me queda más que agradecer su tiempo muchas gracias por estar conectados muchas gracias José Antonio interesante tu disertación les recordamos que a través de la plataforma Slido pueden hacer las preguntas que está ahí la liga en Facebook si tienen algún comentario alguna duda que le quieran plantear al doctor José Antonio Maya con mucho gusto le daremos lectura una pregunta para iniciar que me surge José Antonio después de todo este desarrollo se contempla por ejemplo los costos de producción de una celda a nivel masivo de hecho es una es una pregunta interesante porque obviamente los costos como te pudiste dar cuenta empiezan a partir de la síntesis de materiales otro obviamente si nosotros reducimos la cantidad de Palladio reduce bastante bastante la pues el costo que me le cuentas porque Palladio es un material muy caro ahora porque por ejemplo también podrías pensar oye porque utilizas un material más barato ¿no? en lugar de cobre porque obviamente este material es especial por las propiedades como ya no lo vimos de eléctricas que tienen electrónicas más bien por ese no llenado completo de su orbital de su orbital ¿cuál es? el 3D por eso entonces eso lo hace bastante interesante y obviamente también como lo mencionamos pues tiene una fuerte interacción con el Palladio y generamos sustitución atómica en lugar de la segregación que podemos tener con los mismos otros materiales entonces desde ahí empezamos con con esa parte obviamente pues intentando abaratar los costos tanto en materiales algo que siempre va a ser costoso pues al final de cuentas son las son las son las membranas ¿no? que al final de cuentas son las que hacen el intercambio tanto de protones como de yones UH y esos son polímeros hasta el momento muy muy especializados ¿no? entonces sí o sea el objetivo es generar materiales que sean funcionales que obviamente me me den la energía necesaria pero obviamente a un bajo costo sí efectivamente es importante tener en consideración eso supongo que es parte de todo el proceso de la investigación de encontrar estos materiales a bajo costo justamente en un momento en el que toda la disputa de los mercados económicos es bastante compleja a nivel mundial y la cadena de suministro también lo hace un tanto más complejo por lo menos después y por la causa de la pandemia y ahorita por el conflicto bélico en Ucrania entonces todo esto empieza a incrementar la posibilidad de tener acceso a estos materiales para una posible construcción masiva de las celdas sí y Juan y con base en eso si te das cuenta obviamente no nada más depende como ya lo hemos comentado de nuestro material dependemos de muchas otras cosas que al final de cuentas nosotros no hacemos porque obviamente pues es un campo bastante multidisciplinario y como bien lo mencionas si nosotros podemos tener ese aporte en esa disminución de los costos en esa cadena de suministro pues nos vamos avanzando un poco más obviamente sin perder el enfoque cuál es la actividad catalítica que no sirve nada bajar el costo y que nuestro material no oxide por lo menos como el paladio normal como una partícula de paladio completa claro hay un comentario y una pregunta dice gracias por la charla muy interesante ¿hay alguna industria nacional pública o privada interesada en el desarrollo de su propuesta? al momento al momento no de hecho todo es todo es en base a investigación hay un hay un centro de investigación creo que es el híjole no me acuerdo como se llama está en Temisco en Morelos que es este que es este que es este que se ha dedicado durante muchos años al desarrollo de al estudio de la parte de transporte de energía eléctrica gente muy preparada en este ámbito de salud de combustible pero hasta el momento no hay no hay como como desarrollo comercial porque obviamente si se dan cuenta nosotros o sea al final de cuentas una célula de combustible es tiene una tiene un área finita realmente necesitamos tener un stack un cúmulo de diferentes de muchas de muchas monoceldas para poder tener una potencia adecuada para poder mover no sé un automóvil o una moto o generar una energía lo suficientemente una potencia lo suficientemente grande para algo entonces ahí obviamente es el plan de disminuir el precio porque obviamente no nada más es una monocelda sino son muchas claro mira hasta el momento no hay otro comentario o pregunta no sé si tú quieras agregar alguna otra cuestión que se te haya olvidado o por tiempo metido pues pues no al final de cuentas obviamente como lo comento y hago mucho énfasis uno cree que las células de combustible son meramente para gente que hace electroquímica o gente que hace materiales no también está la parte eléctrica obviamente a mí no me sirve entregar no sé una densidad de corriente de como se llama de de 5 por decirlo de 5 amperes por centímetro cuadrado si yo después no voy a saber cómo conectar ese dispositivo a un aparato viene toda la parte de almacenamiento de corriente de transformación de como se llama de fases todo ese rollo para empezar obviamente la parte química con los polímeros cómo anclar a las estructuras poliméricas esos 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 como se llama esos iones para que porque fíjense de cuántos se anclan iones en las ramas poliméricas o en la estructura polimérica para que esos iones con signo obviamente en este caso negativo que están aquí adentro permitan el transporte de los perfumes entonces eso es también otro otro tema y otro tema importantísimo es la dinámica de fluidos cómo distribuimos el fluido para que sea completamente homogéneo para que moje completamente nuestro electrodo para que obviamente lleguemos a más a más a más este a más profundidad nuestra capa catalítica y podamos tener una mayor contacto entre las partículas y el alcohol y poder oxidar entonces eso es lo que quiero que también se lleven que es un tema multidisciplinario como muchas de las aplicaciones que hoy en día hay en investigación en la industria ya o sea entre más complejo es el desarrollo más necesitamos de un grupo de trabajo multidisciplinario por supuesto permíteme hay unas preguntas habla bueno escribe Martín Morales de la licenciatura en tecnología si quieres hacer unas preguntas y comenta estaba viendo que el implemento KOH me imagino que como electrolito ¿a qué se debe? ¿se podría usar otro hidróxido? sí pero en este caso nosotros déjenme ver mi tabla periódica nosotros utilizamos el SKOH porque este bueno es el que hemos utilizado de manera normal podrías utilizar sodio pero si no me equivoco el radio iónico del sodio es más grande que el del potasio creo no la verdad no me acuerdo tengo que checarlo pero obviamente si nosotros nosotros tenemos esa esa parte obviamente si el sodio es más grande tendremos una mayor interacción con este un 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 mayor trabajo para poder mover esas cargas en el fluido entonces todo va por ahí en el transporte también del del este en el efecto ah algo también muy importante que les quiero hacer mención hay mucha gente que dicen que por ejemplo yo tengo mi oxidación con con KOH este 0.3 molar y obtengo una cierta cantidad de corriente mucha gente mayosamente lo que hace es incrementar la cantidad de KOH para obviamente incrementar el movimiento iónico disminuir la resistencia del sistema y por ende incrementar la el movimiento de las cargas y mucha gente lo lo dice y menciona que es que están mejorando el material porque tienen una mejor actividad catalítica simplemente es están cambiando la resistencia del sistema y están teniendo un efecto obviamente en el incremento de la corriente por simple por simple disminución de resistencia eléctrica entonces hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que trabaja así entonces pues eso es bastante grave porque obviamente uno cree que mejor un material simplemente cambiaron la resistencia entonces hay que tener cuidado con los ahora sí que no todos los artículos que leemos son son verdaderos hay que tener mucho cuidado hay que saber leer hay que entender el trasfondo de las cosas para decir si es un buen material no es un buen material si es una buena aplicación o no lo es claro hay otras preguntas si se diseñaron y construyeron la celda de combustible o son resultados de laboratorio y qué pasa con el CO2 aquí son resultados de laboratorio es en media celda literal tenemos un arreglo que se llama de tres electrodos tenemos el electrodo de trabajo que funciona tanto como ángulo como cátodo los electrodos de referencia y el contraelectrodo en el contraelectrodo se van a llevar como dice su nombre se van a llevar las reacciones contrarias que estén sucediendo en el electrodo de trabajo obviamente ahorita estamos esperando respuesta de un de un laboratorio que se llama Ionomer de Canadá para poder este para poder comprar las membranas que en este caso como utilizamos medio alcalino y tienen que ser especiales no podemos utilizar las clásicas de Nafión porque esas se utilizan para transporte de protones no para el transporte de grupos o H entonces estamos esperando eso para esperamos en el futuro poderlas probar ya en un arreglo de combustible porque obviamente esto es la finalidad ¿no? ver cómo se comporta el material en la celda de combustible en un sistema real ¿no? porque puedo presentar gráficas de media celda pero obviamente nos falta la otra parte ¿no? otro también otro detalle muy importante es si nosotros metemos aquí oxígeno pues lo encarecemos ¿qué es qué es lo que tenemos cuál es el oxígeno gratuito que tenemos el de la atmósfera ¿no? entonces obviamente hay que también contabilizar que únicamente metemos un cierto porcentaje 21% de oxígeno con cuando metemos aire que es lo más barato que tenemos obviamente oxígeno si nos va a incrementar la actividad catalítica la actividad catalítica y la reacción pero obviamente a qué costo ¿no? es lo que comentábamos hace un momento pero sí es el plan hacer una celda de combustible con estos materiales ¿qué pasa con el CO2? ah con el CO2 en este caso lo que necesitamos es que aquí se queda absorbido si nosotros en este momento quitamos el electrodo y hacemos una limpieza vamos a ver un pico de desorción de CO o de CO2 dependiendo cómo tenemos nuestro nuestro material en este caso muy probablemente como la calle es muy abrupta pues muy probablemente sea una absorción de CO entonces aquí no llegamos a completar la reacción hasta CO2 aquí muy probablemente tengamos CO2 absorbido y aquí CO entonces se queda absorbida la superficie hasta que hacemos un barrido en este caso estos barridos son barridos de una voltametria lineal si la hacemos cíclica terminamos aquí regresamos y aproximadamente en este potencial vemos un pico que es muy agudo y lo relacionamos con una desorción si el pico fuera ancho como este sería otra oxidación porque el proceso lleva una transformación en función de la cantidad de carga que tenemos esta área bajo la curva nos representa la carga que tenemos y esa carga está relacionada con la cantidad de materia si tenemos un pico agudo no hubo transformación de materia simplemente hubo un desprendimiento en la superficie eso lo podemos ver en la voltametria cíclica o si no haciendo una limpieza vemos los picos de desorción pero si no se desorben se quedan pegados en la superficie muy bien hay un par de comentarios Martín Morales dice podría compartirme algún correo de contacto para seguir hablando del tema este tema que recientemente es un tema que recientemente ha llamado mi atención y otro comentario muchas gracias estuvo muy interesante la presentación tendría algún correo de contacto para seguir platicando del tema si claro si quieres se los pongo en no sé si hay manera que se los pasen a ustedes si como no y lo podemos poner en la descripción de la charla que se quiere ahí en facebook para los interesados ahí lo puedan dejar si claro también obviamente pues el que se pongan también en contacto con mi tutor que en este caso es el doctor Iván Santamaría Jólez y también mi tutor bueno es el doctor principal de Santa María y también mi otro tutor con el que apoyamos mucho es el otro del grupo de trabajo que es el doctor Saúl Hernández estamos trabajando en conjunto con ellos y también pueden ahí tener algunos otros temas relacionados con materiales complejos biofísica y termodinámica perfecto ya no hay más comentarios José Antonio agradecemos mucho tu participación en esta plática de ciencias de ciencias de la ONDI muy interesante y esperemos que después nos presenten los resultados de las de las posters que mencionaste al final ojalá en algún otro momento podamos compararlos el primer no son posters son publicaciones publicaciones pero no tienes razón el primero el primero está en open access lo pueden buscar en la red ctf chemistry sin ningún problema lo pueden descargar y el otro no sé si es open access pero si no con mucho gusto se los podemos compartir espero que ya nos espero que nos den resultados en los próximos días porque ya ya como le había comentado sometimos ya las últimas revisiones perfecto agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta charla y los esperamos el próximo mes que hay que recordarles ya la próxima charla va a ser híbrida presencial en el auditorio del centro académico cultural y se transmitirá a través del facebook de la ONDI hasta la próxima buena tarde y luego mucho que nos acompañe a través de la ONDI 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 Gracias por ver el video.